Cariño Mirando esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo veo a Dios Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz Con cuánto amor le doy este cantar Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Donde ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo veo a Dios Ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay, qué dichoso soy feliz Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz Ay, qué dichoso soy feliz Ay, qué dichoso soy feliz